¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbizia! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¿Está aquí Edu conmigo? ¡Que estoy un fire! Después de todos los mensajes, los ánimos que me van dando y tal, y por ejemplo la acogida que ha tenido Galaxy, que yo pensaba que no por el tema de la copyright y que de momento no me han reclamado. Así que esto es un videoblog informativo de los directos de esta semana. Pero quiero adelantar ya que el horario de Galaxy, ya que estaba hablando tal y que me estaba dando ánimos, pues eso, que van a ser cada dos días. A partir de lunes, mañana no, el lunes tenemos vídeo y a partir de lunes va a ser cada dos días. Vale. Venga, vamos a ver, que ahora volvemos a tener un horario más o menos, más o menos bien. Un poquito más libre ya, que hemos tenido unas tres semanas y media aquí a tope. Así que ¡Vuelven los directos! Y de hecho vuelve esta noche. Sí, pero un tanto especial. A una hora que no se sabe cuál será. O sea, hora... Hora ninja. Hora ninja. Hora ninja. El montaje del... Bueno, un directo del montaje del portal de LEGO. Aquí está. LEGO Dimensions. Aquí. Vale. Esto lo haremos con doble cámara. Una cámara enfocando a la mesa donde lo estaremos montando, otra enfocando a lo feo que soy. ¿Vale? Y a lo guapa que es ella. Y... Pero eso es eso. Para que no os olvidéis de lo feo que soy y que tengáis por la noche pesadillas. Tendremos otra cámara enfocando a nosotros, donde leeremos los comentarios que vayamos recibiendo. ¿Vale? Iremos montando el LEGO Portal en directo. ¿Vale? Será el portal, porque las cosas chiquititas ya las hemos montado, pero el portal no. Y ya va a ser un directo, pues... Vamos a llamarlo... Ninja. Que los panze ninja están ahí deseando salir. Con ganas, ¿no? Con ganas de saltar. No va a ser... No será una misión de los panze ninja. Eso ya lo tendremos más adelante. Pero ya están empezando otra vez a querer volver, ¿no? Los panze ninja. Bueno, pues eso. Hoy, directo de montaje de portal de LEGO Dimension. Quiere a vernos bien. Y el que no, pues no pasa nada. Porque nosotros estaremos por aquí. La hora, no se sabe. Cuando... Si entráis al canal y veis que estamos en directo... Es que estamos en directo. Y si no estamos en directo es que no estamos. Es que no estamos. Bueno, pues eso. Venga, continuamos. Mañana domingo. Mañana domingo. Tenemos directo doble. ¿Por qué? Porque el lunes es fiesta. En España es fiesta. Es el día 12, ¿no? Sí, directo... De la hispanidad y demás. Sí, directo doble. Por lo tanto, tendremos directo de Inazuma sobre las 5 de la tarde, más o menos. Bueno, modo historia. Modo historia. Haremos, como siempre, un capítulo, ¿vale? Y luego directo de Splatoon. Donde queremos jugar con vosotros. Para calamardear y demás. Vamos a... Que será, pues eso, una media hora justo después de que acaba el de Inazuma. Sí que... Como no sabemos exactamente la duración del Inazuma, pues no podemos decir hora de inicio de Splatoon. ¿Inazuma cuándo empieza? Sobre las 5. Sobre las 5. Y luego el de Splatoon. Entonces nos tomaremos un pequeño descanso, ¿vale? Ya sabéis que cuando hacemos un doble directo, por ejemplo, la semana pasada hicimos un doble directo, el segundo directo fue un poquito peculiar. Vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, fue algo que fue... Lo de Chihui fue... Con su momento, con el momento Chihui, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Me acuerdo del momento Chihui y, de hecho, alguno me ha pedido, Chilfo y alguno más, me ha pedido, ¿por qué no cogéis ese momento y lo hacéis en un mini-vídeo? Y lo llamáis Momento Chihui. Momento Chihui. Pues podríamos hacerlo, ¿no? Porque lo tenemos ahí. Podríamos hacerlo, podríamos. Pero... pero... es que fue buenísimo, fue buenísimo. Y totalmente... Ida de pinza total. Y bueno, lo dicho, como el lunes es fiesta, el lunes también tendremos directo de LBX. LBX. Haremos... pues no sé lo que haremos, haremos misiones de desafío, haremos cositas que nos vayamos encontrando del post-game, pues lo que nos apetezca, en el momento que nos apetezca. Me pica la nariz hoy. Toma. O sea... Me pica la nariz. Bueno. Pues eso, que haremos lo de... es lunes. ¿A qué hora? Pues también, sobre las 5 de la tarde. Pondremos los horarios en algún sitio, porque nos estamos yendo la pinza, ¿no? O sea, ponemos el horario ahí en la descripción. Pues eso, a las 5 de la tarde tendremos el lunes LBX, el que quiera vernos bien y el que no, no pasa nada. Será, pues haremos desafíos, Artemis, pues varias cositas del post-game. Lo que nos apetezca y como nos apetezca, ¿vale? Vale. Luego continuaremos el jueves de la semana que viene. Jueves tenemos... The Witcher. The Witcher. Queremos ya acabar el modo... Ya debe quedar poquito. No pudimos hacerlo esta semana, porque es que no teníamos tiempo, no teníamos tiempo, así que ya nos toca The Witcher. Será The Witcher 3. El jueves... Sobre las... ¿Qué? 7, 8? 7 y media, 8. O sea, 7 y media, 8. Por ahí estará. Siempre nos ponemos una hora antes, como mínimo. Pues ahí está. 7 y media, 8. The Witcher el jueves. El jueves de la próxima semana. Sí. Y el viernes... Viernes... Bloodboard. Bloodboard. Me encanta, amigos. De Bloodboard ahí, con las dedicatorias de derrotas y victorias. Tendemos... Ahí está. Lo único que tenéis que hacer durante el directo es pedir vuestra propia dedicatoria. ¿Qué queréis? ¿Una dedicatoria de muerte o una dedicatoria de victoria? De victoria. Así que tendremos ahí y nosotros hacemos saludos personalizados. Sí. ¿No? Pues ahí lo tenemos. Eso el viernes. Y ya está. A lo largo de la siguiente semana ya... De momento ya está. Ya está. Que el resto de días de la semana que viene, pues puede ser... A mí me apetezca, o a ella le apetezca, hacer un directo ninja. ¿Eh? Nunca se sabe. O cambiar, por ejemplo, el mío. Pues mira, es que el jueves The Witcher me parece muy tarde. Lo voy a poner para el miércoles. También. O para el martes. Esos segundos. Eso es el principio de tal. Pero ahí tenemos una pequeña guía. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque nosotros pongamos el horario, no quiere decir que sea una guía exacta. No, no, no. Porque luego también depende de nuestro tiempo libre. ¡Onda! Un chocolate. ¡Que me había olvidado de esta chocolatina aquí! ¡De lo de Halloween! ¡Iiii! A mí. No, tenemos aquí... Ah, tienes ahí más cositas. O sea... Bueno, estas son las que han sobrado. Sí, pero luego tenemos ahí una bolsita ahí llena para los siguientes especiales. Y de mañana tenemos otro. Bueno, pues nada. Están ahí, están ahí. Este es el horario de los directos de esta semana. Sí. También durante esta semana tenemos algún videoblog un poquito especial que tengo ahí pensado. Sí, tenemos un videoblog. Sobre... Sobre... Está relacionado con Fuerza Barbilla. Sí. Está relacionado también con la posibilidad de conocernos un poquito más. ¿Eh? Eh... Habiendo... Usando ciertas herramientas como Fuerza Barbilla y tal. Conocernos un poquito más. Pero bueno, eso ya lo veremos. ¿Con el salón del manga? Sí. También otro videoblog relacionado con el salón del manga. ¿Vale? Pero eso lo vamos a ver ya a lo largo de esta semana. Que tenemos... Después de todas estas semanas de mucho trabajo... Estéreo, estéreo. Tenemos... Estamos con las pilas cargadas, ¿no? Con ganas de canal. Con ganas de... Uy, la de cosas que hemos visto en el metro. Sí. Madre mía. Ah, sí, es verdad. Eh... No os creéis lo que me ha pasado hoy. Eso tenemos ahí. Otra sección ahí que estamos ahí pensando que se llamaría No os creéis lo que me ha pasado hoy. Y la sección de... De una que también hemos hablado. Eh... Estamos todavía hablando y tal. Que al igual la terminaríamos de sacar. Que es... Corazón. Corazón de tinta. Quien no sepa qué es Corazón de tinta, yo os recomiendo... Tiene que ver Splatoon. Tiene que ver el último directo. El último de Splatoon. Y sabréis lo que significa Corazón de tinta. Bueno, pues nada, chicos. Sobre todo a partir de la hora... La hora y dieciocho, que es el momento chigui. Por ahí está. Hora y diecinue... Hora y dieciocho. No sé. Por ahí está el momento chigui. Por ahí, por ahí. Bueno, pues eso. Que vamos a ir despidiéndonos ya. Sí. Este es un pequeño videoblog informativo. Igualmente los horarios los pondremos en la descripción, ¿no? Oye, y cuando sales tú en los vídeos alargan esto más, ¿eh? Sí, me mola. ¿Por qué? Porque me gusta estar con ellos. O sea, es una forma... Es para mí... Yo me imagino en la cámara que es una ventanita y están ahí viéndonos. Bye. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós. Adiós. Soy Caos. Soy Caos. Adiós. Adiós.